Las camionetas de comida portátil o food trucks aparcaron este fin de semana en el Parque de la Marina de Sanse. Durante el pasado viernes, sábado y domingo y en horario de 12 a 12 de la noche, esta veintena de vehículos que han formado la caravana de la comida gourmet estuvieron a la disposición de sus visitantes ofreciéndoles los manjares móviles que tan de moda están. Y entre toda esta procesión de comida también hubo tiempo para los más pequeños, que fueron los protagonistas de la Escuela de Cocina Kitchen Academy, unas actividades pensadas para que los benjamines tengan su primera toma de contacto con los fogones. Pues en la food truck lo que vamos a hacer es un taller de cocina para niños. Nosotros somos una escuela de cocina y lo que pretendemos es que los niños aprendan a cocinar, además de otras cosas como alimentación y nutrición, que creemos que es importantísimo. Entonces, durante el fin de semana lo que van a hacer realmente es reproducir una receta, una receta de las que haríamos en la escuela. Estos talleres que estuvieron presentes durante los tres días que se mantuvo la Expo Food Trucks fueron un auténtico éxito y es que los peques disfrutaron de creaciones como estos huevos poché o aprendieron a realizar unos rollitos dignos de cualquiera de las food trucks aledañas. Pensamos que es verdad que los niños tienen que aprender alimentación y nutrición, que deben de saber comer en las proporciones adecuadas y deben de saber que comen, pero que no tenemos por qué eliminar nada de la dieta y no íbamos a eliminar los dulces, por supuesto, aunque están ahí arriba de la pirámide alimenticia, pero es bueno que sepan que lo pueden comer, pero cuándo lo deben de comer. Kitchen Academy permite a los niños y niñas acceder al mundo de la cocina, que tiene un interés creciente entre ellos. Y es que con actividades como estas aprenden a cocinar, adquieren autonomía, conocimientos y destreza, habilidades, todas ellas básicas en su desarrollo y en su crecimiento. Está limpio, lo vamos a meter, mirad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!